Hola amigos, soy Patricia y bueno, les traigo este pequeño videíto porque me han estado preguntando cuál es el costo de vida aquí en Japón. Bueno, les voy a mostrar recibos de lo que yo pago de agua, luz y gas. Como sabrán, yo vivo en un departamento pequeño, pago mensualmente 290 dólares y bueno, aquí les voy a mostrar mis recibos de servicios. Bueno, nos encontramos acá tomando un cafecito, el día está un poco fríecito por lo del Typhoon, por lo del Typhoon Dolphin. Hoy día es 25 de septiembre del 2020, entonces les voy a mostrar los recibos. Aquí está, miren, este es el recibo de agua, ahí dice 2021 yenes, es decir aproximadamente 20 dólares, 20 dólares en el recibo de agua. Hay que tomar en cuenta que el agua se paga cada dos meses, es decir, me ha venido 2021 yenes por dos meses. Luego aquí tengo el recibo de luz, este es el recibo de luz, dice 3,325, es decir aproximadamente 33 dólares, ¿no? 33, 35 dólares, este es el de gas. Y luego aquí tengo el recibo, perdón, este que les mostré no es de gas, este es el de electricidad, el de luz. El recibo de luz es 35 dólares, aquí está el recibo de luz, 35 dólares. Y ahora les voy a mostrar el recibo de gas, el de gas está acá, es también parecido, es también 33 dólares, ¿no? Entonces esto es lo que yo pago por servicios en Japón. Puede variar entre 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, pero mayormente ese es el promedio que pago yo, ¿no? 32 dólares de luz, 33 dólares de gas y 21 dólares de agua. Tomando en cuenta que el agua se paga cada dos meses, es decir, me ha venido 10 dólares de agua por el mes. ¿Sobre cuánto paro yo en mi departamento? Yo no paro mucho en mi departamento, pero sí digamos que estaré todo el día 3 veces a la semana. Estoy todo el día en el departamento, estoy editando el video o estoy viendo televisión, hablando con Perú. Etcétera, ¿no? Gas, gas me viene poco porque, bueno, yo no tengo cocina. Todo lo hago en la olla arrocera, como les dije, o sea, si gasto electricidad. Pero el gas aquí también se gasta por el agua, porque el agua para uno ducharse o el agua caliente que sale en la cocina, todo el agua caliente es a gas. Entonces ahí sería el gasto, ¿no? Entonces, como ven, es 30, 30, 20. Justo acabo de pagar los tres recibos y me salió 110 dólares. O sea, 110 dólares por los servicios de agua, luz y gas. Y yo por el departamento pago 290 dólares. Bueno, esos son los gastos. Para que tengan una idea de los gastos acá en Japón, viviendo una sola persona en un departamento pequeño, pero estoy cerca a la estación de tren, que es lo que me importa, ¿no? Yo estoy a cuatro minutos de la estación de tren. El departamento es pequeño, pero es muy, este, tiene todo, ¿no? La parte para dormir, la cocina, el baño, la ducha. Es decir, está bien organizado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este videíto, para que tengan una idea de cuánto es el costo de vida en Japón. Y para los que vienen de turismo, yo he visto que muchas personas, ahora que vienen de turismo, bueno, cuando se abran las fronteras, esto fue antes de que cierren las fronteras, también alquilaban departamentos por Airbnb o hay personas conocidas que alquilan departamentos. Entonces, si uno va a venir de paseo, pues, por dos semanas o más, creo que conviene alquilar esos departamentos. Incluso hay departamentos grandes que lo pueden alquilar entre varias personas. Luego, ¿qué más? Ah, luego quería hablarles sobre algo. Yo puse un videíto que ya se podía hacer envíos a Perú por el Yamato Kuroneko, por el Gato Negro, acá en Japón. Ya se podía hacer los envíos de encomiendas a Perú. Sí, efectivamente se pueden hacer. Pero el costo del envío era una caja de dos kilos a 35 dólares. Pero ese es solamente el costo del envío. Una vez que el paquete llega a Perú, allá hay que pagar otros 35 dólares por desaduanaje. Eso es lo que está escrito en un correo que me ha llegado. Mi encomienda ya llegó a Perú, pero todavía no ha sido entregada. Entonces todavía no les puedo comentar más para contarles exactamente cómo se hace el pedido, cómo llega. El pedido, bueno, ya se los expliqué cómo se hace. Se llena el formulario. Hay que poner todo correctamente. Cuesta 35 dólares, 2 kilos. Pero una vez que llega a Perú, bueno, hay que pagar también. Según el correo que me han mandado, se supone que si tu envío es de menos de 200 dólares, es decir, hasta 200 dólares, el costo, el valor de las cosas que has enviado, lo que hay que pagar es un estándar de 39.40 y tantos dólares, es decir, 40 dólares. Todavía no me han llamado para pagar. Todavía no han ido a recoger el paquete. Está en revisión. Entonces todavía no puedo decirles con certeza si se paga esa cantidad, como dice el correo, si se paga más o si no se paga. Bueno chicos, y espero que les haya gustado este videíto, que les haya servido la información que les he dado. Bueno, que tengan buenos días, buenas noches, buenas vibras y bye bye.